Bueno es Mi Señor, Tú eres bueno Y para siempre es Tu misericordia Mi Dios es bueno y Su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno y Su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno y Su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno y Su misericordia Es para siempre Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Y Él es bueno, Él es bueno 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 Sí mi Dios, Tú eres bueno Aleluya Sí Señor, oh santo sea nuestro Dios, aleluya Glorificamos el nombre de Jesús, glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial Oh santo y digno es nuestro Dios, de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor por siempre Yo creo en un Dios grande y maravilloso, por eso le alabo aún en medio de pruebas Porque sé que mi Dios es grande, sé que mi Dios es grande Aleluya Si Señor, proclamamos tu grandeza Creo en un Dios muy grande, fuerte y poderoso Creo en un Dios muy grande, fuerte y poderoso Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, que la victoria me da Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, que la victoria me da Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Proclame la verdad de su palabra en su vida en esta noche Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, en la victoria me da Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, en la victoria me da Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo levantaré mi voz Yo te alabaré Señor, con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Cristo es el camino La verdad y la vida Cristo es el camino La verdad y la vida Aunque las luchas sin prueba Venga en contra mí Que la victoria me da Aunque las luchas sin prueba Venga en contra mí Que la victoria me da Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Yo te cantaré mi Dios Yo te cantaré mi Dios Con el corazón yo te cantaré mi Dios Yo te cantaré mi Dios Con el corazón yo te cantaré mi Dios Bájalo un poquito, bájalo, bájalo, bájalo un poquito La iglesia, la iglesia que vino a cantarle a Dios Está aquí en esta noche Está aquí en esta noche la iglesia que vino a alabar a Cristo ¿Sí? ¿Qué tal si bien bajito los músicos? Bien bajito Y se escucha la voz de esta iglesia preciosa Que sabe verdaderamente alabar a Dios Esa iglesia que con su alabanza Levanta la voz e inclina el oído de Dios Porque aquí se sabe alabar al Padre Aleluya Vamos, canta con tu corazón Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Ahora con tu voz, vamos Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Yo te cantaré mi Dios Yo te cantaré mi Dios Con el corazón yo te cantaré mi Dios Vamos todo el mundo, vamos Yo te alabaré Señor Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Por siempre Yo te alabaré Señor Con el corazón yo te alabaré Señor Yo te alabaré, Señor Con el corazón yo te alabaré, Señor Amén Alecia se quedó pegado en el piano Pegado, pegado Porque él quiere seguir alabando Y alabando, y alabando Ay, qué lindo es alabar al Señor Qué lindo, qué lindo es alabar a nuestro Dios Con alegría en el corazón Qué lindo que de verdad podamos Proclamar esas verdades Creyéndolas en nuestra vida De que aunque vengan las luchas Y aunque vengan las pruebas El Espíritu de Jehová Dice, levantará bandera A favor de los escogidos A favor de los hijos de Dios Aunque el enemigo se levante como un río Su espíritu ondeará bandera de victoria A favor de tu vida, a favor de mi vida Qué bueno que tú puedas decir, Señor Yo habitaré en moradas seguras Yo habitaré en moradas de reposo Por cuanto tú eres mi Dios Por cuanto tú eres mi Dios Y en ti yo confío, Señor Oh, tú eres escudo, Padre Alrededor de mí Tú eres quien levanta mi cabeza Oh, qué lindo, Señor Qué lindo eres tú, mi Cristo Qué lindo que te podemos cantar Con convicción en el corazón, Señor Sabiendo, Padre amado Quién eres tú Sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Padre Que tienes cuidado, Señor, de todo Que no se te escapó Que no se te escapó ni un solo detalle, Señor Gracias, Jesús Dale gracias aún por las pruebas Porque sabes qué Las pruebas te acercan más a Dios Las pruebas no te alejan de Él Las pruebas te acercan a Él Las pruebas son un escenario perfecto Para que tú veas la gloria de Dios En tu vida, aleluya Oh, bendito el Señor Oh, Padre, yo te alabo Te adoro en esta noche, Señor Te adoro desde lo más profundo de mi corazón Te adoro, Señor He venido a levantar mi voz He venido, Señor, a declarar junto a mis hermanos Lo que tú significas para mí Tú eres mi respirar Tú eres el motivo de mi vida, Señor Quizás es la misma canción Que hay en tu corazón Y se la quieras cantar a Él Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Eres mi paz Tú eres mi paz, Señor Dios, sus palabras Son para mí Y yo Te adoro, Señor Te adoro, Señor Y estoy perdido sin ti Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres todo para mí Tú eres mi respirar Dios, Señor Dios, Dios, sus promesas Dios, sus promesas Son para mí Son para mí Para mí Y yo Te adoro, Señor Te adoro, Señor Y estoy perdido sin ti Y díselo Y yo te anhelo Yo te necesito, Señor Y yo Te necesitamos, Jesús Te necesitamos Te anhelo, Señor Te deseo, mi amado Te deseo Y estoy perdido sin ti Perdido Sí, Señor Estamos perdidos sin ti Pero la buena noticia, Señor Es que te tenemos La buena noticia Es que tú estás Que tu Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Qué bueno que tenemos Al Consolador Guiando cada paso Dirigiendo nuestra vida Qué bueno que tu Espíritu Santo Nos diriges a puertos seguros Qué bueno que en ti Podemos descansar Qué bueno, Señor Que un día te encontré Y hoy vivo para ti Qué bueno, mi Dios Qué bueno, mi Dios Hoy yo vivo para ti Mi rey Qué bueno, mi Dios Qué bueno, mi Dios Te encontré Y hoy vivo para ti Yo te adoro, Señor Yo te amo, mi Dios Te reconozco Te reconozco Tú eres mi pastor Tú eres mi amor Tú eres mi razón De vivir, Jesús Gracias, Dios Gracias, gracias Gracias, respiro por ti Camino por ti Tú me levantas Tú me levantas Tú levantas Tú levantas A tus hijos, Dios Yo te adoro, Señor Te anhelo, Señor Te anhelo, Jesús Perdido sin ti Perdida sin ti Permaneceré en ti Permaneceré en ti, Señor Permaneceré en ti, Señor Si pudieras levantar tu voz Y decirle, Padre Voy a permanecer en ti Porque quiero llevar fruto Como leía la pastora al inicio Quiero llevar fruto Quiero permanecer en ti, mi Dios Porque sé que en ti está lo mejor En Jesús está lo mejor Aleluya Quiero permanecer porque tengo hambre Mi alma aún no ha sido saciada Yo quiero más de tu presencia, Señor Por eso estamos aquí Si tu alma aún tiene sed de su presencia Si aún necesitas más de Él Vamos clama por Él Dime por Él Porque su espíritu no se nos dio por medida Él es abundante, Él es abundante Oh, un encuentro vine a tener Con mi Señor Gracias Dile, deseo Deseo tu presencia Dile, deseo, deseo tu presencia Oh, deseo Mírame por dentro, Jesús Cuánto deseo tu presencia Un encuentro sobrenatural En su presencia deseo Como ríos de agua en el desierto Desea mi espíritu Un encuentro sobrenatural En su presencia deseo Como ríos de agua en el desierto Desea mi espíritu Porque tengo hambre Hambre de su presencia Y sed de su presencia La quiero hoy La quiero hoy Hambre de su presencia Y sed de su presencia Tengo hambre La quiero hoy La quiero hoy Quiero hoy tu presencia Señor Ayer fue bueno pero hoy te necesito Hoy te necesito más En su presencia deseo Como ríos de agua en el desierto Desea mi espíritu Tengo hambre Hambre de su presencia Y sed de su presencia Llena de su presencia Llena de hoy La quiero hoy La quiero hoy Hambre de su presencia Y sed de su presencia La quiero hoy La quiero hoy Te necesito hoy Hambre de su presencia O que vivimos por su presencia Y sed de su presencia La quiero hoy Porque en tu presencia Hay plenitud de todos Señor La quiero hoy Hambre de su presencia Y sed de su presencia La quiero hoy La quiero hoy Hambre de su presencia Y sed de su presencia Si tú tienes hambre La quiero hoy La quiero La quiero Hambre de su presencia Hoy yo vine a buscarte a ti Señor Hoy de ti me quiero llenar De que te sirve venir a un servicio cristiano Si no sales lleno de su presencia Vamos tienes que salir lleno de su presencia Dile satúrame Dios Satúrame, satúrame La quiero hoy La quiero hoy Hambre de su presencia Hambre de rey Sé de su presencia Sé de que me dice La quiero hoy Tengo sé de que sacia Sé de que bendice mi alma Oh Jesús gracias Oh gracias Declaro que hoy me llevaré lo que vine a buscar Declara conmigo en fe Hoy me llevo mi milagro Hoy me llevo mi milagro En el nombre de Jesús Me lo llevo, me lo llevo Oh si Señor gracias Gracias por lo que vas a hacer Gracias Jesús Por lo que ya hiciste Oh gracias por lo que estás haciendo mi Señor Bendigo tu nombre Dale un aplauso fuerte a Jesús Fuerte, más fuerte a Él Más suerte a Él Gloria al Rey Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y esa hambre y esa sed de la presencia de Dios Aleluya No se ha saciado solamente con alabarle Y adorarle en este tiempo tan precioso Que hemos disfrutado Sino que tiene que saciarse con cada parte de este servicio Aleluya Es como cuando comenzamos a comer en una gran cena Que primero nos traen un aperitivo Y después nos traen otro plato Y otro plato Al final nos traen el plato fuerte Después el postre Y todo lo vamos saboreando Y nos vamos deleitando Saciate en esta noche de la presencia de Dios Aleluya Sacia esa hambre y esa sed espiritual Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y es un momento oportuno para Brevemente Dos hermanos que nos compartan algún testimonio Y ya las manos están levantadas por ahí Si ¿Cuál es la primera? O Maida Dios le siga bendiciendo en esta noche Quisiera usted ponerse en pie Y saludar al hermano que está a su lado Vaya allí Salúdele Salga de su asiento Vamos a tomar un minuto para decir No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga 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 Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermana Aleluya Gloria al Señor Que bueno es Poder confraternizar Estar los hermanos Juntos en armonía Dice la palabra Es como el buen aceite El buen óleo Que desciende sobre el sacerdote La cabeza La barba y baja hasta el borde De sus vestiduras Dice porque allí Envía Jehová Bendición Y vida eterna Dice como dice este salmo Que hay aceite bueno y hay aceite malo Hay aceites Y hay mantecas Hay aceites saturados Y aceites insaturados Y nosotros Cuando ungimos a alguien Nos embarramos el dedo Y buscamos allí Lo menos posible Y le ponemos Pero allá en Israel No era así Cogían un cuerno de vaca O de carnero Lleno de aceite Y se lo derramaban En la cabeza Le bajaba por la barba A la vestidura Y llegaba hasta los zapatos Fíjense que unción ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo Le dé una unción así esta noche? ¡Aleluya! ¡Hambre! De tu presencia Sed De tu presencia Queremos Tu bendición Señor Bendecimos a todos nuestros Fieles hermanos Gracias Por estar en esta noche En la casa del Señor En este servicio De miércoles De milagro Alguien me dijo hoy Cuando me saludó Pastor usted huele A Israel Y no solo yo Hay unos cuantos aquí Que estamos oliendo A Israel Porque el próximo sábado Si así el Señor lo permite Estaremos saliendo A las seis de la tarde Sábado cinco Seis de la tarde Si el Señor lo permite Estaremos saliendo Desde el aeropuerto De Miami Hacia Suiza Y ahí Proseguiremos Tomaremos otro avión Para el Cairo Egipto Donde estaremos Cuatro días Y Tendremos Un tour Por el río Nilo En un crucero Y después Al otro día Nos internaremos En la península Del Sinaí Para Acampar Frente al monte Sinaí Donde Moisés Recibió la ley Y esa noche Los locos Van a escalar El monte Sinaí Dice que Es de noche Porque hay mucho Sol Mucho calor Entonces Toma Gran parte De la noche Y la madrugada Casi estará Viniendo Los que suban Porque hay que subir A pie Hay que subir Puede que se rente Un camellito Pero el camello Usa petróleo No usa gasolina Especial Y eso es Y ya que llega Usted desarmado Allá arriba Mire yo me complazco Con que En la biblia Tengo la ley Que Moisés recibió Pero hay algunos Que dicen que sí Que van a escalar El monte Sinaí Y estarán regresando De madrugada Dos, tres de la madrugada Es que podrán Regresar Nosotros le estaremos Esperando durmiendo Y de ahí Nos están esperando En la ciudad De Iliad Los hermanos Wanda E Israel Ese matrimonio Hermanos nuestros Que eran de acá Que están viviendo allí En la Esa ciudad de frontera Con Egipto Ahí en el Mar Rojo Es muy bella Y entonces Pedimos al tour Que nos diera un día Para dormir En Iliad Para ver a estos hermanos Y oiga Ya llamó A la pastora La llamaron Y le dijeron Que tienen preparado Un culto Para que Esa noche Les prediquemos Así que Ni en Egipto Nos escapamos Gloria al Señor Ellos tienen Un grupito allí De creyentes Que le están Predicando Y vamos a compartir Con ellos Como no Y entonces Al otro día Seguiremos Por tierra En la frontera De Israel Nos adentraremos Seis días Estaremos cuatro En Egipto Seis días En Israel Dios mediante Para recorrer Los lugares Históricos Y el jueves Diecisiete Con la ayuda Del Señor Debemos estar Ya de regreso Acá Así que Les pedimos Sus oraciones Que abunden Sus oraciones A favor del grupo Somos veinte Los que vamos Hermanos del South West También van Y de acá Y al frente De la iglesia Queda el Copastor Abraham Stand in on please Copastor Abraham Queda al frente De la iglesia Con el cuerpo Oficial De la iglesia Ahora Que les pido Yo a ustedes Sean más Fieles En su existencia Que cuando la pastora Y yo estamos aquí Porque ahora En nuestra ausencia Es cuando Necesitamos Que usted Este respaldando Los cultos Las actividades Orando Porque Nosotros Nos estaremos gozando En este viaje Pero ustedes Estarán aquí Ocupando nuestro lugar Respaldando En la oración En el clamor En la atención A la iglesia Porque a veces Dicen bueno pues No, no están los pastores No, yo no voy No, la iglesia No son los pastores La iglesia Somos todos nosotros Y el Señor Es al que venimos A adorar aquí Pero Vamos a tener aquí Un tiempo precioso Con Todo lo que Dios Va a estar Haciendo Ya le traeremos A ustedes El reporte De como El Señor Nos bendijo Por allá Bien Tenemos La bendición De que El viernes Que tenemos El viernes Adai Tenemos un poderoso Servicio de jóvenes El viernes Y se estará dando La vigilia Para los adultos En el aula Que siempre Se da la vigilia Queremos decirle Que El domingo Habrá santa cena Es primer domingo Del mes Así que Venga preparado Para tomar La santa cena Estará impartiendo El pastor Abraham Queremos Notificarle Que debemos Seguir orando Por el hermano Daniel Colina Hermano Daniel Colina Manda A expresar Su gratitud Por las oraciones Que la iglesia Todos ustedes Han estado haciendo A favor De él Y su familia Se encuentra Bastante bien Está recuperándose Porque Los leucocitos Le bajaron un poco Los leucocitos Son los soldados Del organismo Son los que Cuando hay una infección Algo Van allí A combatirla Y los mismos Médicos Le dijeron Como tiene Los leucocitos Bajos Evite Andar con las personas Coger una gripe Cualquier infección Porque no tiene Mucha defensa Por eso El hermano Agradece Si usted lo quiere Llamar Lo llama Pero que no vaya A visitarlo Porque Está usando Todas las medidas Requeridas Para evitar Cualquier infección Pero él se encuentra Bien La hermana Norma Morales Debemos seguir Orando por ella Y Nancy Farhan Que tuvo un accidente Muy agolpeada Y Ella pues Necesita Nuestras oraciones Esta mañana En el matutino Estuvo la hermana Isabel Gorra Con su hijo Félix Oramos por él Debemos seguir Orando Que el señor Le libere Le bendiga Él ha Contraído cáncer Y creemos que ya Se está yendo Nos piden oración Por brígida Sus pulmones Y riñones No están funcionando Bien Enma Oliver Tiene problemas En la vista Eiraldo Un señor Un señor que parece De cáncer En el colon Y está bajo Quimioterapia Se pide la oración También Del South West La hermana Gladys García Tiene necesidad De nuestras Oraciones Vamos a hacer Una oración Por todos ellos Padre Te damos gracias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pedimos la bendición Tuya Señor Rogamos Que tu poder Alcance Estas vidas Necesitadas Mira señor Siempre Tu has amado Al enfermo Al necesitado Y has estado Dispuesto a sanarlo Extiende Tu mano De poder Tócales A cada uno De ellos Trayendo liberación Sobre sus cuerpos En el nombre De Jesús Gracias padre Amén Gloria al Señor Bien Damos gracias Al Señor Queremos Reincidir En lo que estábamos Diciendo En cuanto a la asistencia A veces Cuando los pastores Faltan Pues entonces Otros hermanos Dicen Ah pues vámonos Para aquí Vámonos para allá Yo les pido De favor Que usted se concentre En estos 12 días Que vamos a estar Docente En la iglesia Estar atento A ver en que puede ayudar Que puede hacer Ahora la invitación Suya es Aquí Respaldando Todos los servicios Gloria al Señor Bien Vamos a darle Al Señor De lo mucho Que Él nos ha dado Vamos a pedir A los diáconos Que están preparados Para recoger Los diezmos Y ofrendas Padre Seguimos dando la honra Y la gloria A tu santo Y poderoso nombre Señor Y en esta oportunidad Señor bendice Padre Estas ofrendas Diezmos Señor Que se han de recibir Padre Que sigan siendo usadas Para tu honra Y tu gloria Señor Gracias Padre Santo Te lo pedimos En el nombre poderoso De tu Hijo Amado Jesucristo Amén 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 El tiempo ha llegado, también se está madura. En fuerza te hice valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, también se está madura. En fuerza te hice valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. 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 Quedimos a nuestro amado hermano Juan Carlos Cabrera que venga a ocupar este lugar. Porque él nos va a deleitar a nosotros, pero sobre todo al Señor, con una alabanza muy especial. Gracias. Gracias. Con furia y con afán, la cosa nos ator, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, del todo es perdido, más con nosotros luchará de Dios el escogidor. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si de novios miles están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. ¿Cuánto lo cree? Que muestre su vigor, Satan y su dolor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Por la palabra santa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar, de bienes, nombre, hogar. El cuerpo destruir, más siempre ha de existir. De Dios, muy firme, más siempre ha de existir. Para la gloria del Señor. Un poquito de la reforma. Y mire que en el día 31 de octubre coinciden antagónicamente dos fechas totalmente opuestas. Para la cristiandad, el día de la reforma. Para el mundo, el día de San Heim, cumpleaños de Satanás, que lo celebra el mundo pagano como el Halloween. Y se le da culto a los druidas, se le da culto a Satanás. Por eso los cristianos no participamos de esas actividades paganas. Por eso hoy vamos a hablar un poquito, poca cosa acerca de este hombre llamado Martín Lutero, quien fue el principal reformador. Fue en el año 1546, Felipe Melanton, otro reformador, tuvo el privilegio de despedir el duelo del gran reformador y padre de la reforma protestante llamado Martín Lutero. Este falleció de muerte natural a los 63 años de edad. Y en su funeral, quien despidió el duelo, el orador fue este Felipe Melanton. Y dijo una frase que traemos a colación, él dijo, hablando de Martín Lutero, Dios nos ha dado un médico violento para una era violenta. Esas fueron las palabras que dirigió Melanton acerca de Martín Lutero. Pero Dios nos ha dado un médico violento para una era violenta. Gloria al Señor. Sabemos que el mundo está lleno de religiones y que en ninguna nación faltan dioses, vírgenes, ídolos, imágenes y filosofías que no resuelven las muchas necesidades espirituales y emocionales del ser humano. Por eso, en esta noche, queremos destacar la labor del gran reformador y líder del movimiento evangélico protestante que tanto bien ha traído a la raza humana y que este prócer se llamó Martín Lutero. Bueno, quiero que vayamos a la carta que enviara el apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 1, vamos a leer el verso que llevó a Martín Lutero a proclamar la reforma protestante contra la iglesia católica. En Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Este es el tendón de Aquil. Este es el versículo que movió a este hombre a establecer su reforma. Romanos 1, 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Señor, se lo leo de nuevo. Este fue el versículo que impactó a Martín Lutero y lo despertó, lo hizo razonar contra la iglesia católica. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Te damos gracias Padre en esta noche porque podemos basarnos en tu palabra y establecer los criterios de la salvación que es a través de la fe. Si estamos lógicamente hablando del prócer, el hombre que Dios levantó en el 1517 para darle un giro, un cambio a la fe que el mundo abrazaba con el nombre de cristianismo y que le faltaba mucho. Queremos decir que este hombre Martín Lutero nació en el oriente de Alemania, era alemán, en un pueblo llamado Eiseleven y nació en el 1483 y murió en el 1546 a la edad de 63 años. Se le considera a Martín Lutero el padre de la reforma. Este fue un monje de la orden Agustino y posteriormente ordenado al sacerdocio en el 1507. Fue un gran teólogo y luchó desde que Dios lo iluminó a entender el evangelio, luchó por enseñar que la justificación del ser humano es solo por la gracia de Dios y esta gracia viene solamente a través de la fe en Jesucristo. Martín Lutero creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios definitiva en la fe y práctica cristiana. Solamente la Biblia. Muchas religiones tienen el Corán, tienen los mormones, el libro de Mormón, tienen distintos tipos de libros, Elena White, Guillermo Miller, Carlos Russell y dicen los testigos de Jehová que la Biblia no se puede entender si no es leyendo los libros de ellos. Martín Lutero, este gran reformador, creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios para entender el camino de salvación, la fe a través de Jesucristo. Martín Lutero fue líder en el siglo XVI, reformó la teología, purificó la iglesia y ayudó a los cristianos a comprender el cristianismo bíblico. Aprendió Martín Lutero el idioma griego y el hebreo y de qué le sirvieron aprender el idioma griego y el hebreo. Esto le permitió traducir la Biblia en aquella época al idioma alemán que no estaba traducida y él la tradujo para que el pueblo la leyera. Llegó Martín Lutero que era un lector asiduo de la Biblia, llevó a aprenderse de memoria casi todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Tenía la Biblia en su mente. Casi todo el Nuevo Testamento se lo sabía de memoria Martín Lutero. Se atreve a decir, aunque sea por asombro, gloria a Dios. Y a mí que me cuesta trabajo aprenderme el Salmo 23 y este se sabía todos los Salmos. En el 1517, Martín Lutero desde Alemania visitó Roma, la Catedral de San Pedro, donde estaba allí el Vaticano, el Papa. Visitó Roma entusiasmado como vamos nosotros a visitar Israel, ilusionado en ver los lugares sagrados. Martín Lutero pensó, llego a la metrópoli del cristianismo. Pero Martín Lutero se indignó al ver la corrupción religiosa que tenía la iglesia católica en Roma. Se indignó al ver la venta de indulgencias como sacerdotes, como Tetzel, el Papa León X, para terminar de construir la Catedral de San Pedro, autorizó que se vendieran indulgencias. ¿Y qué eran estos? Era un certificado para librar de penitencias y de pecado a las personas. Los que compraban una indulgencia, automáticamente sus pecados le eran perdonados. Y Tetzel, este sacerdote, iba con un carruaje de caballo y un gran cofre y le decía a la gente en la manera, en la medida en que las monedas de oro caigan en el cofre, sus familiares salen del purgatorio y son perdonados sus pecados y quedan libres de condenación y no tienen que guardar penitencia. Cuando Martín Lutero vio aquello y vio la corrupción que había, la falta de temor de Dios, regresó para Alemania indignado y dispuesto a rebelarse contra todo aquello. Fue cuando leyó ese versículo que leímos nosotros de Romanos, capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, el justo por la fe vivirá. La salvación tú no la compras con dinero, la salvación tú no la compras por lo que tú hagas, la salvación la adquiere por lo que Cristo hizo, que es el cordero pascual, es el que pagó el precio. Dice, no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la salvación es por fe en Cristo, aceptando a Cristo, el sacrificio de Cristo. Y cuando Martín Lutero entendió esta verdad bíblica, hizo 95 tesis y subió las escalinatas de la catedral de Wittenberg en Alemania y clavó en la puerta principal sus 95 tesis que eran la protesta que establecía contra todas las cosas incorrectas que hacía la iglesia católica, las indulgencias, la venta, tanta idolatría y tanto pecado que Martín Lutero pudo ver. Por eso tenemos que este hombre cuando leyó este versículo de la carta de Pablo entendió que la justicia de Cristo la reciben los pecadores que se acercan a él con fe como usted y yo que hemos venido buscando al Cristo de la gloria para que nos ayude. Martín Lutero tuvo colaboradores este mismo que despidió su duelo Melánton fue también un reformador pero en ellos tenemos a Andrés Bochenstein también tenemos otro reformador de la época a Suwilling Suwilling tenemos también a Calvino muchos hombres se levantaron como él pero el principal fue él el que tenía la voz cantante estudió Martín Lutero los siete sacramentos que la iglesia católica tenía en aquel momento y se dio cuenta que solamente dos de ellos se podían aceptar uno era el sacramento del bautismo en agua y el otro el de la santa cena pero de la santa cena habló y sabe que dijo Martín Lutero de la santa cena que el papado la había encadenado la santa cena la iglesia romana el papado la tiene encadenada puso la comunión la santa cena es comunión del creyente con Dios y dijo él puso la comunión bajo una especie habló de la trans sustanciación que los católicos mencionaban que el pan que se comía y el vino que se tomaba se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso habló del sacrificio eucarístico que mantenía la iglesia católica en el cual cuando se toma la santa cena dice la iglesia católica que el sacerdoche ofrece a Cristo en sacrificio ante el padre quien ha dicho que nosotros cuando damos la santa cena ofrecemos a Cristo la santa cena es simplemente un memorial recordando que Cristo murió por nosotros y que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre Martín Lutero después de su protesta tuvo que oír porque la iglesia católica quiso matarlo lo persiguió predicó durante 25 años el evangelio 25 años huyendo escondido perseguido por la iglesia católica ahora cuando nosotros analizamos este versículo 17 de romanos que es la base de nuestra fe en Cristo si leemos el verso 16 que antecede al 17 nos dice la palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree fe salvación para todo el que tiene fe al judío primeramente y también al griego y al americano y al hondureño y al nicaragüense y al puertorriqueño y a todos nosotros todo el que cree el evangelio el evangelio es poder de Dios porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá nosotros no entramos al cielo por obras tú no vas a entrar al cielo por lo que tú des ni por lo que tú hagas tú vas a entrar al cielo por lo que tú creas y muchos van a ir al infierno por no creer que Jesucristo es el camino la verdad y la vida el único medio de salvación que Dios ha provisto al ser humano por eso es que nos damos cuenta que todo está basado en la fe si creo llego al cielo y si no creo voy al infierno si creo en Cristo tengo perdón de pecados pero si no creo en Cristo ya estoy condenado porque no se ha creído en el unigénito hijo de Dios el único medio salvador que hay en este mundo hay muchas religiones en el mundo los japoneses tienen como tres millones de dioses los hindúes tienen como cinco adoran el agua el sol la luna las estrellas los árboles los animales las serpientes lo adoran todo hay muchas religiones en el mundo pero salvador uno solo Jesucristo hecho hombre ninguna religión puede exhibir su Dios solamente el cristianismo ninguna religión puede decir mi Dios vino y habitó entre nosotros ninguna porque los dioses de las religiones la inventan los hombres que apareció una virgencita en el mar a cada rato sale en la televisión un árbol con una cara y la gente adorando al árbol la gente inventan los dioses la misma Biblia dice corta el leñador un árbol lo deja secar con un trozo de madera le hace ojo oreja boca y le llama San Patricio tiene boca y no habla ojo y no ve oreja y no oye pie no camina mano y no no palpa pero Jesucristo vino del cielo dejó su trono de gloria tomó cuerpo humano dio evidencia de su deidad para que por la fe en él nosotros seamos salvos porque no hay otro salvador sino Cristo yo me siento orgulloso de ser cristiano y usted yo me siento orgulloso de haber conocido a Cristo de haber salido del espiritismo de la santería de la brujería de haber salido de la maldad de este mundo de toda la idolatría y hoy saber que estamos en la verdad que es Cristo en la única fe verdadera cuando este versículo 17 nos habla y nos dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe es bueno decirle que el concepto de fe incluye cuatro elementos el concepto de fe incluye cuatro elementos tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado hay muchos que dicen yo tengo fe si pero en quien tienes tu fe en una calabaza en quien tienes tu fe puesta en un coco de agua en un crucifijo en un rosario en que tienes tu fe en un librito de oración cuando hablamos nosotros de fe tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal abarca la fe el creer de todo corazón rendir la voluntad y entregar todo nuestro ser a Jesucristo tal y como se revela en el Nuevo Testamento es decir que no es solamente creer en el sino es entregar no es rendirnos a el es creer que no solo el es el Dios el vino el habitó entre nosotros el murió el resucitó está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mi tener fe incluye el elemento que dice que la fe implica arrepentimiento sin arrepentimiento no hay salvación sin arrepentimiento no hay fe porque nosotros alcanzamos fe creemos en Cristo y obedecemos procedemos al arrepentimiento apartarnos de los malos caminos del pecado de los vicios de la corrupción de la maldad de este mundo por eso la fe implica arrepentimiento es decir apartarse del pecado con verdadera tristeza el que tiene fe le da tristeza haber pecado y cuando recuerda los pecados que como tío se siente triste le dice señor perdóname señor que nunca más vuelva yo a cometer tales cosas siente tristeza eso es arrepentimiento pero el que continúa en sus pecados en ellos morirá irá al infierno le voy a decir algo que a lo mejor le da más frío que el aire que estamos sintiendo ahora aquí agárrate al asiento bien si si agárrate al asiento agárrate no te me vayas a caer hay muchas personas que dentro de la iglesia se pierden oh señor como pero no venimos a la iglesia a salvarnos la iglesia predica el evangelio pero hay mucha gente que viene y se sienta ahí en sus pecados y en sus pecados sigue y en sus pecados muere la iglesia no salva el que salva es Cristo y si no hay un verdadero arrepentimiento y si no hay tristeza por el pecado y apartamiento del pecado no hay salvación tu fe es vana tu fe no es genuina no es verdadera porque la fe implica arrepentimiento apartamiento del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Jesucristo la fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento es que hay un cambio cuando venimos a Cristo se efectúa un cambio hay una metamorfosis hay una transformación de nuestro ser el drogadito es cambiado el pornógrafo es cambiado el ladrón el criminal es cambiado el venir y sentarte ahí no te salva a ti quien te salva es el que está aquí Cristo cuando tú y yo depositamos nuestra fe en él como dice ese corito antiguo hubo un cambio cuando a Cristo recibí hubo un cambio cuando a Cristo recibí hubo un cambio cuando a Cristo cuando a Cristo recibí porque hubo un cambio cuando a Cristo recibí las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más porque hubo un cambio cuando a Cristo cuando a Cristo recibí hay un cambio hay una transformación por eso la fe incluye arrepentimiento el traje no hace al monje tiene que haber un cambio interno y estamos nosotros hablando por eso el concepto de fe incluye cuatro elementos ya hemos dicho dos el tercero la fe incluye la obediencia a Cristo y a su palabra si de verdad el hombre y la mujer se convierte a Cristo lo que quiere es obedecer la palabra hacer lo que la palabra establece porque fuera de la palabra no hay salvación fuera de la palabra no hay cristianismo el que quiera vivir un cristianismo a su manera está perdido la Biblia es la regla de fe y conducta la Biblia la que nos muestra el camino por eso la tercera regla nos dice a nosotros que la fe incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo cuando de verdad nosotros queremos agradar a Dios el Espíritu Santo que cuando nos convertimos viene a morar en nosotros nos regenera nos cambia testificaba un hermano allá en el Sazue que se convirtió de como ya él no siente ir con las amistades que tenía ya él no siente andar con la gente que andaba y no es que tú rechaces a nadie es que ya no es tu gente ya no piensa como tú ya ese que antes te tomaba la botella con él te fumaba la marihuana ya ese no es el elemento tuyo tú has conocido algo nuevo algo diferente sabe que ese camino te lleva a la perdición y esas amistades no te tiene que pelear con ella lo que tienes que apartarte de ella porque con ella no vas a llegar al cielo vas a llegar al infierno por eso estamos hablando de que no solamente hay que creer y hay que arrepentirse hay que obedecer la palabra de Dios por eso el cristiano tiene que leer la Biblia si tú no lees la Biblia cómo vas a conocer lo que Dios dice y lo lindo de la palabra de Dios es que es viva y eficaz cada vez que la leemos Dios nos habla y vemos lo que antes no habíamos visto tenemos que el cuarto elemento que incluye la fe dice la fe incluye la devoción y el vínculo personales y sinceros a Jesucristo devoción cuando de verdad hay fe queremos venir a la iglesia cuando de verdad hay fe queremos leer la Biblia queremos orar queremos acercarnos al Señor queremos experiencia con el Señor esas personas que usted le invita a la iglesia bueno vamos a ver a lo mejor quizá quien sabe si no llueve si ahí no hay fe ahí no hay fe y te voy a decir una cosa cristiano agárrate otra vez el asiento si tú dudas venir a la iglesia si tú eres de esos que dices no no yo no voy a ir escudriña tu fe analiza tu fe porque te estás te estás pudriendo huélete que estás apestando cuando hay fe verdadera sabe lo que nos dice la familia ya lo que te falta es llevarte a la cama para la iglesia porque vives en la iglesia nada más iglesia coma iglesia y eructa iglesia y todo es iglesia porque esto es lo mejor que nos ha pasado sentimos no habernos convertido antes no haber conocido antes el camino de salvación porque esto es lo mejor que nos ha pasado los mejores años de nuestra vida son los que Cristo nos ha brindado los que hemos alcanzado en el camino del Señor son los años de paz de gozo de salud de bendición de felicidad porque todo lo que Cristo trae es bueno gloria al Señor dale una alabanza aleluya gloria al Señor y esta devoción que nosotros sentimos hacia Dios se expresa en confianza a Dios en amor en lealtad en gratitud nos sentimos agradecidos nos sentimos gozosos nos sentimos que tenemos que serle fiel a aquel que se dio por nosotros no, no, no no subestimes la vida cristiana no subestimes la fe que esto es mejor que un título universitario esto es mejor que el billete de la lotería esto es mejor que la casa esa que tú añoras porque la casa se queda el billete se queda se queda el título se queda todo pero Cristo te está esperando con los brazos abiertos en gloria preparando una mansión como el dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fueron lo hubiera dicho voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis para que donde yo estoy vosotros también estéis Cristo no nos ha llamado a formar una vida solitaria nos ha llamado a formar una vida comunitaria la iglesia son todos los redimidos del mundo de las distintas naciones el señor nos ha limpiado nos ha salvado negros blancos amarillos rojos verdes de todos los colores somos y si no mírenle el pelo a mucha gente para que vean lo tienen de todos los colores y nos ha llamado a formar un pueblo a judíos y a griegos a cubanos y a dominicanos y a todos los que estamos aquí nos ha llamado el señor a formar un pueblo con un solo nombre la iglesia de Jesucristo por eso cuando Martín Lutero analizó este versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá la salvación es por gracia por medio de la fe por gracia soy salvo por medio de la fe y eso no es de vosotros es un don de Dios es un regalo de Dios el señor nos ha regalado la fe nos ha regalado la salvación la Biblia es la única autoridad definitiva en la fe y práctica cristiana hay otro libro olvídese esta es la palabra de Dios y esta expresión que dio Pablo cuando escribía los romanos más el justo por la fe vivirá encontramos cuatro veces en la Biblia esta expresión en cuatro libros de la Biblia se encuentra esta expresión más el justo por la fe vivirá el primero es el profeta Habacuc profeta menor en el capítulo 2 y versículo 4 dijo Habacuc aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por la fe vivirá primer libro de la Biblia que nos habla de que el justo por la fe vivirá mire como establece la diferencia aquí el profeta Habacuc aquel cuya alma no es recta se enorgullece da lugar al orgullo más el justo por la fe vivirá quien es el justo el que ha sido justificado por la sangre de Cristo al que es que es justificado en la sangre del cordero justificado pues por la fe dijo Pablo a los romanos el capítulo 5 versículo 1 tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Cristo es el que nos justifica segundo libro de la Biblia que nos repite el justo por la fe vivirá romanos capítulo 1 y versículo 17 en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe más el justo por la fe vivirá es la fe en Cristo la que nos da la vida Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida Cristo dijo el que cree en mí tiene vida eterna aleluya gloria al Señor oh mis queridos hermanos el tercer libro de la Biblia que menciona que el justo por la fe vivirá es Gálatas capítulo 3 verso 11 y dice Gálatas 3 11 y que por las obras de la ley nadie nadie se justifica para con Dios eso es evidente porque el justo por la fe vivirá porque por obra nadie se justifica no es por lo que tú hagas algunos creen que por lo que haga o por lo que dé van a alcanzar la salvación esto no es por lo que tú hagas ni por lo que tú dé esto es por lo que tú creas tu fe bien dirigida en Cristo que es el medio de salvación y que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá tercer libro de la Biblia Gálatas 3 11 ahora el cuarto libro de la Biblia que nos menciona esta expresión está en Hebreos capítulo 10 verso 38 dice Hebreos 10 38 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá quien es el que ha de venir a quien tú estás esperando al mismo que se fue dijo yo yo volveré yo me voy pero yo vuelvo vuelvo a buscar mi iglesia levantar mi iglesia ahora se va a predicar mi evangelio y todo el que crea va a formar mi iglesia y yo vuelvo a buscar mi iglesia yo volveré yo me voy pero yo vuelvo y está diciendo Hebreos 10 38 no está diciendo porque aún un poquito falta un poquito hermano y el que ha de venir vendrá gloria al Señor vendrá a buscar su iglesia a buscar los redimidos porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación no va a pasar los 7 años horrible que vivirá la humanidad bajo el gobierno este global el nuevo orden mundial que quieren formar los hombres que van camino hacia allá donde el presidente mundial va a ser el anticristo el Señor va a guardar la iglesia cuando le escribe a la iglesia de Filadelfia le dice la iglesia de Filadelfia iglesia del Asia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero la iglesia no va a pasar la hora de prueba de la gran tribulación porque aún un poquito espera un poquito y el que ha de venir vendrá no te desanime porque el viene el es fiel su nombre es fiel y verdadero el prometió que venía y el viene por ti por mi el viene por su iglesia porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá dice el escritor a los hebreos más el justo por la fe vivirá aleluya aleluya gloria al señor gloria al señor cuántos le alaban gloria al señor también nosotros por la fe nos acercamos cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí jesús está aquí jesús está aquí pídele lo que quieras jesús está aquí pídele lo que quieras él tiene poder él tiene poder él te lo dará jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras noche de milagro está aquí pídele lo que quieras él tiene poder él te lo dará jesús está aquí jesús está aquí pídele lo que quieras jesús está aquí pídele lo que quieras él tiene poder él te lo dará jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú tú estás aquí jesús está aquí pídele lo que quieras pídele jesús está aquí aprovecha lo que quiera él tiene poder él te lo dará jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el gusto por la fe vivirá yo quiero en esta noche hacer dos llamados el primer llamado que quiero hacer es si usted se siente que no está firme en la fe si ha tenido un periodo de pruebas de luchas de batalla y su fe ha flaqueado si usted no se ha sentido sobre la roca o si ha permitido que el mundo le contamine y el pecado se adentre a su vida y en esta noche usted quiere como dice ese texto más el justo por la fe vivirá y usted quiere estar parado sobre la roca restaurar su fe decirle al Señor yo quiero reconsiderar mi salvación y pedirte que me perdones arrepentirme de toda falta yo voy a luchar por mantener una fe pura delante de ti si hay alguien mientras todos oran por favor cierre sus ojos si hay alguien que se siente así quiere retomar la acción de fe en su vida para con Dios comprometerse con Dios ponte de pie que voy a orar por ti el que quiera el que sienta el deseo de restaurar su vida de fe solidificar su vida en Cristo echar raíces en el Señor pelear la buena batalla de la fe echar mano de la vida eterna que quiera esto restaurar su vida de fe con el Señor se pone de pie y vamos a pedir a Dios que te perdone que te bendiga que te ayude te dé las fuerzas el ánimo el vigor para seguir adelante si alguien más quiere restaurar su vida de fe quiere decirle al Señor Señor si usted reconoce que ha estado haciendo cosas incorrectas y reconoce que así no va a ganar el cielo y quiere restaurar su vida con Dios con ese de pie que te va a alcanzar la lluvia espiritual te va a alcanzar la gracia de Dios te va a alcanzar esto no es conmigo no mires al pastor esto es con Dios míralo a él clavado en una cruz y escarnecido por ti porque el interés de Dios es que tú llegues al cielo no es que vivas en la tierra esto es un fanguero aquí abajo allá las calles son de oro ya la vida es eterna y no hay dolor no hay llanto no hay tristeza pero en el infierno la llama nunca se apague el gusano no muere y el tormento es eterno ¿a dónde quieres ir? ¿al infierno o a la gloria? oh Sanaya asumi 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 asum Yo presento a estos tus hijos Señor Yo presento a estos hombres y mujeres Que quieren al oír la palabra Vivir una vida de fe sólida Firme en ti Una vida comprometida contigo De arrepentimiento, de obediencia De devoción, de entrega Us, ah no, us uno Quimaná, asoto Dale contilema, conquilazo Tanto la jazaya Tu sangre poderosa, viva, eficaz Limpie, regenere, cambie, transforme En el nombre poderoso de Cristo Si Señor Arranca lo que estorbe Arranca todo vicio, pecado, maldad Arranca Señor Toda idea Confusa, negativa Todo sentimiento extraño se ha reprendido En el nombre de Jesús Purifica, limpia Lava con tu sangre carmesí o cordero de Dios Bendice Señor Bendice Señor Yo ruego ahora Señor Que la bendición tuya cubra A estos tus hijos Señor Que ahora tu Espíritu Santo Glorioso Les llene, les bendiga Satúrales Satúrales Bendícele Oh Señor Crea nido en sus corazones Donde tu Espíritu repose Y traigas paz, gozo, felicidad, bendición Perdón En el nombre de Jesús Levanta tus manos Dile gracias Señor Dile gracias, dile gracias, dile gracias Dile gracias Señor Te doy gracias Te bendigo Padre Gracias Señor Dios te bendiga hermano Puedes sentarte Yo quiero hacer una oración ahora Por aquellos Que quieren pedirle al Señor A través de la fe Quieren pedirle Liberación, salud, bendición Que hay algo que está golpeando tu vida Dañando tu cuerpo Enfermando, oprimiendo, entristeciendo Si tienes algo así Ven aquí al frente Que voy a orar por ti Voy a pedirle al Señor Que reciba Que te dé la bendición Como dice esta palabra Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío Y también al griego A todo aquel que cree Si te atreves a creer Si te atreves a creer Esto es por fe y para fe Y que es lo que es fe Creerle a Dios No me creas a mí Creerle a Dios Gloria al Señor Creerle a Dios Estás atravesando una prueba Una dificultad Te encuentras En una encerrona Te encuentras En cautiverio Te encuentras Que el gozo Se te ha ido La paz Se te ha ido La salud Ha escapado Que hay enfermedad Que están dañando Atrévete a creer Que la mesa Está servida Para ti La mesa Está servida Para ti Te me va a decir Cuando le pregunte Por qué quiere que ore Dígame Por qué quiere que ore Padre mira Anabel Con cáncer Estamos enviando Palabra de salud Para ella Reprendemos El demonio De cáncer Eso es un demonio Lo reprendemos En el nombre De Jesús Fuera de Anabel Diablo Suelta ese cuerpo Tócale Señor Trae salvación Salud Y liberación En el nombre De Jesús Padre Gracias Señor Que quiere que ore Dolor en los huesos Padre en el nombre De Jesús Mira tu hija Señor Mira sus huesos Adolorido Yo estoy ordenando Que todo espíritu De dolor Salga de este cuerpo En el nombre De Jesús Abandone esta morada Suelta el espíritu De enfermedad Suelta su estómago Y suelta su aparato Osteomio articular Suéltalo En el nombre De Jesús Te lo ordeno Para que venga Liberación 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 Completa Señor Pon En esos huesos El calcio Pon Todo lo que necesita Señor Forma Osteoclastos Osteoblastos Allí Que regeneren Que cambien Toda opresión Del mal Se vaya En el nombre De Jesús Sana su estómago Señor Bendícele Mira Señor Tu hija Con dolores En su cuerpo Su columna Sus músculos Sus huesos También Estamos ordenando En el nombre De Jesús Fuera Salga Fuera Toda enfermedad Y toda dolencia En el nombre De Jesús Estoy echando Fuera Todos síntomas Desaparezca En el nombre De Jesús Toda dolencia Ahora Recibe Sanidad Recibe Liberación Por las heridas Y llagas De Cristo Recibe Mira su hija Señor Mira Patricia Estamos pidiendo Señor Que tu Espíritu Santo Haga una obra Completa Y perfecta Señor Tú has dicho Que Las pruebas Vienen Hasta que podamos Resistirlas Mira tu hija Ya no resiste Señor Dale liberación Trata con su hija Libérala Rompe cadenas Ataduras Diabólicas Fuerzas Satánicas Cambia esa mente Ese espíritu Ese alma Ese cuerpo Ayúdale Para que la fe Nazca en Patricia Señor Y por la fe Ya sea justificada Trae liberación En el nombre De Jesús Bendísele Padre Que quiere que ore Cáncer en los pulmones El colon Y el hígado Y usted cree Que Jesús Le puede sanar Dice la Biblia Ahora por el enfermo Y el enfermo Sano Usted cree eso Esto es por fe El gusto Por la fe Vivirá Cuando nos atrevemos A creer Señor Hace la obra Padre Mira la fe De esta tu hija Mira Señor Sus pulmones Mira su hígado Mira sus huesos Mira su estómago Mira sus intestinos Su colon ¿Quién es el diablo Para que venga A dañar a tus hijos? ¿Qué es el cáncer Frente a la sangre De Cristo? ¿Qué es el cáncer Frente al poder Del espíritu? Diablo Yo te reprendo De este cuerpo Suelta estos órganos En el nombre de Jesús Retírate al infierno Con tu maldad En el nombre de Jesús Que dé limpio Estos pulmones Este hígado Este colon Estos huesos Reciba este estómago Sanidad Liberación Hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio Un cambio físico Señor En tu hija Ahora A partir de este momento Recibe sanidad En el nombre de Jesús Diga Padre mira tu hija Que pide por su hijo Estamos clamando Por este joven Que el enemigo Tiene confundido Dañado Adentrado en drogas Pecado Maldad Con una mente Dislocada Estamos pidiendo Dios La intervención Tuya Tu has dicho Clama Que yo respondo Clamamos Por Lázaro Trata con este joven Para que el enemigo No tenga victoria Sobre él Reprendemos Toda acción demoníaca Todo vicio Toda droga Todo pecado Todo demonio Sea reprendido Sea reprendido En el nombre De Jesús Trae liberación Que esta madre Vea La gran liberación Que tú operas En su hijo Señor Padre mira La columna vertebral De tu hija Mira su espalda Señor Yo estoy tocando Esta columna Y ordeno Que estas vértebras Cervicales Dorsales Lumbar Y sacra Sean liberadas De toda compresión Nerviosa De toda afección Señor Cualquier escoliosis Lordosis Cifosi Cualquier desvío Hernia Señor En estas vértebras Sea rectificada Por el poder De la cruz Yo reprendo En el nombre De Jesús Y pido una intervención Espíritu Santo Tu intervención Espíritu Santo La obra es tuya Tu intervención Ordena estas vértebras Estos nervios Quita Todo lo que sobre Y pon lo que falta Ordena Señor Esta columna Y toda la espalda De mi hermana En el nombre De Jesús Estamos pidiendo Señor Padre en el nombre De Jesús Clamo a ti Pidiendo que bendigas Y multiplique Las finanzas De tu siervo Rogando Dios amante Que la familia Sea prosperada Bendecida Pero tú hagas El milagro financiero Que él te pide Reprendemos El demonio De miseria De mezquindad De calamidad De pobreza Fuera en el nombre De Jesús Traemos La bendición Que diste A Abraham A Isaac Y a Jacob A Jacob Bendicele La bendición Que diste a David Y a Salomón Dacela En el nombre De Jesús Gracias Padre Bendice Señora Tu hija Ya quiere Una fe Robusta Una fe Sólida Firme Anclada En la roca De la salvación Fortalécele Para que ella Siga cada día Más fiel a ti Bendicele Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Mira a tu siervo Señor Yo ruego Que su fe No falte Que cada día Esta fe Señor Este más firme Creyendo la palabra Sigue bendiciendo Su cuerpo Trayendo salud Liberación Su alma Su espíritu Este matrimonio Señor Se ha bendecido Y la fe Que alcanza La victoria Esa fe Abunda En su vida En el nombre De Jesús Levante sus manos Y dele gracias Al Señor Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Cuantos creen Que Dios Ha escuchado La oración Gloria a Dios Asimismo Vamos a ser despedidos Les pido Que se pongan En pie Los músicos Quiero que ningún Músico Se me vaya Quiero tener Cinco minutos Con los músicos Una reunioncita Y el controlador De audio Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias Por todas Tus bendiciones Mira tu pueblo Señor Que ha creído Tu palabra Ayúdanos A vivir Por esa fe A creer A demandar Con autoridad Bíblica Señor Y con fe Que la vida Sea placentera Hermosa Para cada hermano Cada hermana Suple las necesidades Que el gozo Tuyo Inunde tu pueblo Y ahora Llévanos con paz En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Saluda a su hermano Dios le bendiga Saluda a su hermano